hola qué tal bienvenidos a toda la amable vídeo platea de revista ángulo crítico aquí siempre para darnos un espacio dedicado a razonar a mezclar distintas disciplinas que conducen a un lugar en común porque digo esto porque por ejemplo bueno podemos hablar hoy del tao de la energía del yin y el yang lo positivo y lo negativo y podemos hablar también de un experimento que vamos a hacer que va a ser útil también para los estudiantes algunos escolares y que lo puedan armar en casa en estas épocas donde tenemos que estar en cuarentena y con alguna ocupación para los más jóvenes que se trata del experimento de oersted oersted estudió las primeras propiedades del electromagnetismo el paso de una corriente puede alterar o desviar una aguja imantada por ejemplo y para ello hacía falta hacer un solenoide que es este espiral que hemos construido y que les vamos a contar un poco en qué consiste y aquí y tener una brújula una brújula pequeña esta es una brújula de las más económicas pequeñas sirve para cualquier viaje pero bien está el cuadrante con los puntos cardinales y la aguja imantada es lo que nos interesa le hicimos esto del tamaño adecuado para poder exponer dentro de este túnel formado por la bobina la brújula y ver cómo en efecto el paso de corriente puede alterar el curso que señala la aguja pero esto está relacionado con la acupuntura también por eso acá tengo también en la mesa el libro de Korean Acupuncture Medicine un libro que nos entregaron de el centro de estudios Corea Argentina y la academia de acupuntura el libro de Yong Kyu Lee y Sang Kyu Bae es un maravilloso librito ahí les muestro un poquito las características que tiene trae los puntos la ubicación con un paciente ahí las fotos nos interesó por algo en particular también repasar algo de este punto aquí habla algo miras de la bobina de la corriente de la energía porque el tema de la acupuntura está relacionado cómo actúa la aguja me interesó un párrafo que está por aquí este libro es muy bueno está todo en inglés no pero aquí dice citamos al doctor Paracelso Paracelso aquel médico del renacimiento está citado por los médicos orientales fíjense qué figura respetable en la medicina mundial decía Paracelso como médico el único camino de investigar la ciencia natural es conocer la filosofía si se ignora la filosofía él mismo es como un ladrón que secretamente ingresa por la puerta trasera de la casa para matar a alguien desde este punto de vista debemos decir sin temor a equivocarnos que una importante parte de entender el dolor periférico yace en los estímulos funcionales energías mecánicas que disparan al resto de las terminales libres nerviosas Paracelso citado en este precioso libro de acupuntura de medicina oriental la aguja este misterio que hay que mirarlo ahí mostramos una imagen aumentada para que vean que el secreto es esa virola que tiene en el extremo del mango el entorche que es ese enrollamiento la punta por supuesto que es lo que queremos emular con esta especie de caricatura de la aguja aquí tratamos de simbolizar la virola de la aguja de acupuntura el enrollamiento y la punta porque se forma un dipolo recordamos una cosa la aguja de acupuntura tiene el mango las de buena calidad les digo porque tienen que verificarlo y hemos hecho un vídeo que le dejamos el link por ahí para ver cómo se puede hacer el mango el entorche tiene que ser de plata y por supuesto la parte punzante puede ser de acero al ser de dos tipos de metales plata y acero tienen distinta conductividad eléctrica y se forma lo que se llama un bimetal en electromagnetismo y en física se llama un dieléctrico un bimetal y un dieléctrico así que por qué porque ya aunque no se le inyecta ninguna corriente hay una corriente de microvoltios por la estática atmosférica hay una diferencia de potencial mensurable con aparatos si uno pone un terminal en la punta y otra la viola va a ver que hay un paso de corriente de microvoltios en la aguja de acupuntura microvoltios aquí en cambio lo que vamos a demostrar es como según el paso de corriente el estímulo que hagamos es distinto si rotamos la aguja hacia la derecha sentido horario o hacia la izquierda sentido anti horario la experiencia es como sigue este solenoide se construye con un alambre de cobre que puede ser sacado de esos viejos cables de telefonía del tendido que es grueso y bastante rígido entonces le podemos dar la forma hemos utilizado una pequeña planchuela de celuloide puede ser un acrílico delgado algún polietileno grueso también a la cual le hemos hecho unas perforaciones parecidas a las hojas de los cuadernos anillados de esta manera podemos ir pasando la espiral y dejar armado esto para que porque nosotros necesitamos que no se apoye por debajo ni tenga contacto arriba con otra cosa y además nos sirva en el medio para colocar la brújula aquí está esto hará las veces de la virola de la aguja de acupuntura y este la punta colocamos la brújula en el interior de paso los amigos se van a enterar para dónde está el norte en este momento aquí en la latitud de buenos aires de donde estamos haciendo el programa otro elemento que necesitamos es la una batería o una pila utilizamos la batería porque es cómodo para colocar estos clips cocodrilo los alligator clips aquí el rojo en el positivo y el negro en el negativo porque porque el positivo lo vamos a colocar en la parte de la virola de la aguja aquí en el extremo haciendo contacto en el extremo en tanto que y ahora si yo cierro el circuito va a ocurrir algo amigos van a ver que la aguja bruscamente se va a mover la aguja la brújula no está tocando al solenoide a la bobina está aislado pero nosotros vamos a hacer pasar corriente y se va a formar el campo electromagnético apenas toque la punta fíjense ahí está miren cómo violentamente empezó a girar y si la dejo puesto voy a dejar el tiempo izquierda y derecha izquierda y derecha cumpliendo unos pequeños ciclos de va y ven la aguja está oscilando como nos marca el símbolo del tao siempre nos lo ha mostrado siempre está presente el efecto del ying y el yang no por supuesto que nosotros cuando hacemos esto la aguja aquí tiende a girar en un sentido pero si yo le invierto la polaridad y pongo el positivo en el negativo o sea el negativo de la aguja de acupuntura es la punta y el positivo es la virola y debe ahí ya gira para el otro lado para acá tiró para atrás ahí ahí está la oscilación también se ejerce al final si yo lo dejo colocado por lo tanto el efecto de dispersar o tonificar cuando colocó la aguja de acupuntura en un paciente disperso en el sentido de que giro la aguja en sentido contrario a las del reloj y si quiero tonificar lo tengo que girar en sentido horario en sentido horario tonificó y disperso en sentido antihorario esto lo pueden armar tranquilamente en casa para las clases de física o de ciencias naturales el pequeño experimento escolar es muy fácil de hacer una linda manualidad pero además nos sirve para razonar un poco en qué consiste el tema de la energía del ying y el ying y y y y y y